Viernes 14 de mayo, como todos los viernes, aún en Pasco, a Viernes Piritencial. Hoy estamos recordando la pasión de nuestro Señor Jesucristo y hoy también es el día del apóstol San Matías, aquel que completó el grupo de los doce después de la muerte, de la triste muerte de Judas, quien traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Con ustedes, para ustedes, siempre estamos acá, el canal de la Arquidiócesis de Manizales, en la hora milagrosa, hora de la coronilla de la misericordia. Hacemos oración, hacemos la coronilla y estamos viendo los temas de sanación y de liberación. Hoy es la lección número 19. A todos ustedes los saludamos, les agradecemos porque ustedes están haciendo grande este canal. Nosotros vemos no solamente números, nosotros vemos personas. Diría un autor espiritual, nosotros vemos almas. Y lo que queremos es eso, que cada uno de ustedes se acerque más a Jesús, ame más a Jesús y que todos en racimo lleguemos al cielo, que todos nosotros vayamos al cielo. Esta mañana estuvimos muy contentos en la Eucaristía del Milagroso. No olviden, es muy importante que inviten a las personas a que hagan esta novena del Espíritu Santo. Mañana estaremos pidiendo el don de la alegría. Hoy fue el don de dominio propio, mañana será el don de la alegría. Ay, si necesitamos que Jesús, a través del Espíritu Santo, nos haga personas verdaderamente alegres. Saludo a todas las personas que llegan en este momento. No olviden enviar, reenviar el link, la dirección donde queda alojado la hora milagrosa o cualquiera de los productos, el pan de la palabra, de los productos espirituales que nosotros producimos, del padre Efraín, las eucaristías, tantas cosas que ustedes pueden de alguna manera también evangelizar. Pueden evangelizar predicando, pero también evangelizan enviando para que otras personas conozcan de Jesús, de la iglesia y se comprometan. Quiero darle un saludo muy especial a las personas que nos escriben de otros países. Los testimonios que van llegando de restauración económica, de personas que han conseguido empleo. Los miércoles de San José ha habido muchos milagros por intercesión del gran patriarca. También un agradecimiento a muchas personas que están detrás de cámaras. El Señor me ha puesto a mí al frente para compartir la palabra de Dios, para enseñarles un poco de la doctrina de la iglesia católica, pero también hay un gran grupo de personas, pequeño, pero muy importante, muy sacrificado para que todo esto salga muy bien y sobre todo porque estamos en preparación para Pentecostés. Recuerda, 22 de mayo, vigilia de Pentecostés, católicos unidos, los movimientos, las parroquias, los sacerdotes, los laicos, muy unidos para clamar la venida del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, esa renovación espiritual. El Espíritu Santo que viene, pero el Espíritu Santo también que está dentro de nosotros y que a través de la oración, a través de la novena y a través de esa vigilia que vamos a tener, pues el Señor va a llegar a nuestras vidas y nos va a regalar sus frutos. Bueno, papel y lápiz. Vamos a comenzar hoy, como se los había prometido, con las armas espirituales. Si quiere pon ahí en el título, armas espirituales. Les he dicho durante todas estas lecciones, estamos en un combate, ese combate lo llamamos combate espiritual. Nuestra lucha, ya lo vamos a leer, es contra Satanás y por lo tanto nos dejó desprovistos, Dios nos dejó desprovistos a través de Jesús o nos ha dado un kit, nos ha dado un arsenal, nos ha dado un armamento. Hoy, en este viernes, nos daremos cuenta cuál es ese armamento espiritual que tú y yo disponemos. Como que espiritualmente te pido, ve pensando en un morral donde el soldado lleva un mundo de cosas que le van a servir para poder, digamos, pernotar, estar en la selva, sobrevivir y también, ahí está el cuchillo, también están, digamos, las armas para defenderse del enemigo. Hoy vamos a ver armas espirituales. Pero permíteme que te cuente una historia que leí y esa historia yo creo que nos puede servir para iluminar el tema del día de hoy. Se cuenta que en Tierra Santa había un joven, un muchacho de unos 18, 19 años, que puso un negocio sencillo, un negocio, pero, pero pues para conseguir unos pocos dólares. Y fue que iba a una cantera, iba a algún lugar y cogía piedritas, cogía piedritas, las colocaba en una mesita con un mantel un poco sencillo, un muchacho judío pobre y las ponía ahí para venderlas como souvenirs. Los turistas que llegaban de todas partes del mundo, de toda Europa, de tantos lugares, sobre todo de Oriente Medio, hay muchos turistas, pues veían a ese muchacho y veían las piedritas redonditas y todo eso y le daban de alguna manera un dólar, cinco dólares por una piedritas y él se conseguía su platica. Cuando de un momento a otro el muchacho vio que un turista se fijó en una de las piedras y entonces el señor le preguntó cuánto vale esta y él dándose cuenta de que le tenía muchas ganas, le dijo, esa es especial, esa vale 20 dólares. Inmediatamente el extranjero se metió la mano al bolsillo y sacó un billete de 100, te doy 100. Inmediatamente la tomó, era una persona experta en piedras preciosas, era una gema preciosa, la cogió, se la metió en el bolsillo y inmediatamente fue a buscar una caja de seguridad porque en ese momento se estaba volviendo rico. Yo creo que muchas veces en la iglesia católica nos pasa así. Tenemos un tesoro en nuestras vidas, en la iglesia, que no conocemos. Dios nos ha servido un tesoro y nosotros a veces por falta de conocimiento, por ignorancia, no conocemos el tesoro que tenemos en la iglesia. Hoy, quiero presentarte el tesoro que nos ha dejado como arma Jesús para que nosotros venzamos a Satanás, para que nosotros luchemos contra el demonio. Y comienzo entonces con un texto de la palabra de Dios que ustedes pueden anotar ahí. Efesios, capítulo 6, del 10 al 13. Por lo demás, dice el apóstol San Pablo, fortalezcanse en el Señor y en la fuerza poderosa. Revístanse de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del demonio. Porque nuestra lucha no es contra la carne o contra la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomad las armas de Dios para que puedan resistir el día funesto y mantenerse firmes después de haber vencido en todo. Palabra de Dios. Este texto es muy poderoso. Este texto lo conmueve a uno, se le ponen a uno los pelos de punta, la piel de gallina, porque nos prepara y nos previene y nos exhorta para que sepamos que nuestra lucha no es fácil. La lucha es contra el enemigo y por lo tanto tenemos que tener armas de tipo espiritual. Comencemos. Les traje 10 armas. Seguramente pueden haber 15, 20, pero ese tesoro, ese tesoro de la iglesia. Primero, primer arma. Bueno, antes de comenzar, perdone que yo me devuelvo en esta lección número 19. Estas 10 armas son para que usted las ponga en práctica, pero también porque a usted le van a llegar muchas personas con que tiene cosas raras, todo lo que hemos visto. Y muchas veces usted no tiene que llevar a la persona, al sacerdote. Muchas veces usted dice, no, ¿cómo así? Yo soy cristiano, yo soy laico. Lo más fácil es, bien ocupados que están los sacerdotes, les voy a llevar más trabajo para que me digan que no. Hay cosas que tú como católico puedes hacer y aquí te estoy dando 10 que tú como católico comprometido puedes hacer, puedes llevar a las personas para que hagan esto o para que lo vivan. Primero, los sacramentos. No existe liberación, no existe sanación si nos distanciamos de los sacramentos. Los sacramentos, recuerden, son signos sensibles que nos hacen presente la gracia de Dios invisible. Los sacramentos son la gracia de Jesús actuando en nuestras vidas. Es que los sacramentos son tan hermosos porque los sacramentos nos hacen a Jesús hoy actual, presente en nuestras vidas. Por el bautismo entramos a la gracia de Dios y por el bautismo somos hijos y por lo tanto herederos del cielo. Jesús, nuestro hermano, Dios, nuestro padre, el Espíritu Santo, nuestro guía, maestro de vida interior. Por el sacramento de la confirmación, soldados de Cristo, eucaristía, templos de Cristo donde Cristo habita. Todos los sacramentos, por el sacramento de la reconciliación, adquirimos el perdón. Por la unción de los enfermos, salud en nuestras vidas. Entonces, primera arma espiritual para poder ser libres, para poder ser sanos, los sacramentos. Es algo maravilloso. Si hay desprecio de los sacramentos, si hay pereza para asistir a la eucaristía, si no somos almas eucarísticas, va a ser muy difícil que estemos sanos y pues vamos a ser como carne de cañón para Satanás. Dos, palabra de Dios. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba, dice el profeta. Entonces, la liberación en la vida de una persona también se da por la lectura de la palabra de Dios. Mucho enamoramiento. Lo decíamos hace unos días, dame sed y hambre de tu palabra. El pueblo le falta conocimiento y el pueblo a veces es ignorante porque no nos gusta leer la palabra. Hay un poder sanador a través del Alexio Divina, hay un poder transformador de la mente y del corazón cuando escuchamos la palabra de Dios. Tercero, el nombre de Jesús. Lo han escuchado ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble. Lo repetimos el 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, mil veces, el nombre de Jesús. Todas las oraciones de la Iglesia Católica se dirigen a Dios Padre en el Espíritu por Jesucristo. Usted va a una Eucaristía y ustedes van a encontrar que el Padre antes de hacer las lecturas hace una oración que se llama colecta por Jesucristo nuestro Señor. Cuando ofrece el pan y el vino y termina con una oración por Jesucristo nuestro Señor. Va a dar la bendición y hace la oración por Jesucristo nuestro Señor. Toda la oración que la Iglesia dirige al Padre la hacemos en el nombre de Jesús. Entonces, en el nombre de Jesús hay poder. Muchos santos cuando estaban atacados por Satanás pronunciaban el nombre de Jesús y esa vejación o esa infestación de animales, fieras, con el nombre de Jesús se espantaban, se iban. En el nombre de Jesús tenemos poder. Cordero. Cuarto, el poder de la sangre. De la sangre del Cordero, de la sangre del pacto, de la sangre de la nueva alianza. A veces me preguntan porque a veces las personas tienen en estas devociones algo un poco mágico. Uno invoca la sangre de Cristo entonces, no, pues es una invocación pero es una invocación profunda, espiritual. Señor, esa sangre que derramaste mil veces bendita, la sangre de la alianza, la sangre del Cordero, la sangre del pacto, pues que nos cura, nos sella y nos guarde. Pero es que cuando pensamos en esa sangre pensamos en que Él pagó por nosotros un precio caro, costoso, de que Él nos ama y por eso nos ha dejado su cuerpo y su sangre para nuestra sanación y para nuestra liberación. Quinto, la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María. Me me impactó mucho una frase que escuché de un santo esta semana y decía ese santo no eres más santo o no has llegado a ser santo porque te falta amor por la Santísima Virgen María. Ese rezo del santo rosario que llevamos ya 15 días vamos a cumplir 15 días por el fin de la pandemia ese rosario por el fin de la pandemia muchas lecciones me ha enseñado y me ha dado esa oración conociendo la riqueza de la Iglesia universal ese rosario rezado Brasil pero también nos vamos para la India pero también nos vamos para Corea del Sur pero estamos en Fátima pero llegamos de algún momento a un santuario en Noc Irlanda ver la cultura el amor a la Santísima Virgen María como ella es intercesora por nosotros y como ella nos lleva a Jesús y nos enamora entonces hay personas que están contaminadas hay personas que tienen contaminación espiritual amor a la Santísima Virgen María rezo del Santo Rosario piedad mariana imagínese todos todo lo que nos ha regalado el Señor como armas para el combate espiritual ahí usted está llenando el arsenal ahí usted tiene un morralito y usted lo está llenando ahí usted está encontrando recursos espirituales prácticos para liberar o para ayudar a la sanación de las personas asimismo en el sexto la intercesión de los ángeles hoy no hemos hecho la oración de San Miguel Arcángel se me olvidó un poco hacerla entonces hagámosla ya que se me olvidó al principio pues hagámosla en este momento ya que se me había olvidado pero los tres arcángeles interceden por nosotros el ángel de la guarda el ángel custodio quienes me acompañan los miércoles de San José yo siempre termino la oración haciendo una oración que hacemos muy hermosa y muy profunda antes de acostarnos a dormir San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprímale Dios te pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén importante el amor y como nosotros valoramos la presencia de los arcángeles en nuestra vida siete los sacramentales el agua bendita la medalla de San Benito la misma camándula que algunas personas llevan en su cuello o el escapulario y así muchos otros signos de piedad que son valiosos para nosotros cuando usted compra un sirio y usted lo compra para la vigilia de Pentecostés o lo compra para tenerlo cuando hay tormentas el sirio pascual el pascualito es un sacramental que ahí está Dios no pero eso me ayuda a conectarme con la espiritualidad a ser signos del amor y de la presencia de Dios los sacramentales nos ayudan porque nos hacen personas piadosos cuando tenemos una vitela el sagrado corazón intronizado en la casa o la imagen del Señor de la misericordia los sacramentales como un arma espiritual alguno dice padre eso no tiene una justificación bíblica no hay desconocimiento entonces de la palabra de Dios porque hasta los pañuelos los pañuelos que tocaba Pablo eran utilizados para tocar la vida de las personas y con los pañuelos que San Pablo había tocado las personas eran sanas acaso ustedes no saben que cuando los sacerdotes exorcistas hacen exorcismos a veces llevan escondidos reliquias de los santos un pedacito de la sotana de San Maximiliano María Colbe un guantecito de San Pío de Pietrelchina y como se fastidian los endemoniados y como muchas veces se rehúsan a dejarse tocar o muchas veces hasta dicen de quién de qué santo era esa reliquia los sacramentales cariño devoción vida interior de cosas tan sencillas este es un algo que sí me encanta ustedes yo creo que ya me van conociendo y es lo que nos ha dejado Dios en la iglesia a través de la lectura espiritual vidas de los santos pero también libros de vida espiritual me estoy leyendo no sé si saben me estoy leyendo un libro del discípulo del hermano universal Carlos de Foucault Carlos de Foucault era un hombre creo que nacido en Francia pero Carlos de Foucault era militar pero después se convirtió en monje y se fue a vivir al Sahara a Argelia y allá fue martirizado por los musulmanes él vivía como vivía dentro de los musulmanes pero era monje cristiano y y tuvo un discípulo italiano Carlo Carreto me estoy leyendo una un libro de Carlo Carreto el padre Carlos de Foucault que va a ser canonizado todavía no se sabe la fecha pero ya va a ser santo a los que lo conocemos y lo amamos ya dentro de poquito Carlos de Foucault va a ser santo tiene una oración que ustedes conocen padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más padre creo que más o menos ahí la resumí no la dije perfecto ustedes saben que a veces uno se le olvida hasta el padre nuestro pero con base en esa oración me estoy leyendo un libro de Carlo Carreto que importante la lectura espiritual cuando yo tengo y tengo muy pocos porque el tiempo no me da pero tengo algunos dirigidos no existe dirigido que yo haya dirigido que no constantemente esté leyendo un libro que libro leo me preguntan lo pongo a leer la imitación de Cristo o alguna vida de santo o hay libros que no son de santos pero de autores espirituales magníficos de la iglesia católica entonces la lectura espiritual especialmente la vida de los santos imagínese historia de un alma Santa Teresita o la vida de Santa Teresa los escritos de Santa Teresa de Ávila o de San Juan de la Cruz o la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales vida de los santos yo no sé pero pero yo yo espero que tú estés impresionado de tantas armas espirituales noveno novena quiero hablar de dos pero específicamente uno la oración o sea todo lo que he dicho tiene que ver con la oración pero la oración sin oración pues no vamos a llegar al cielo todo 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 lo que vamos a hacer con oración y nada sin sin orar todo como fruto de la oración y nada sin oración todo como respuesta a esa necesidad que tenemos de orar y dentro de la oración quiero que todos ustedes recuerden que nos dejó un arma espiritual en la música en la música espiritual en la medida yo les tengo que contar que yo no soy bueno para yo escucho radio pero cuando voy pues en el automóvil que alcanzo a veces a escuchar noticias pero yo no soy una persona muy aficionada a la música no sé no hace parte digamos de lo que yo hago con mi vida a mí me gusta mucho el silencio es más les cuento como algo personal un secreto o personal yo cuando estoy escribiendo en el computador o cuando estoy trabajando no puedo tener radio prendida no puedo tener música aunque sea música espiritual de pronto puede ser un poco de gregoriano pero muy 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 bajito en los encuentros que hemos tenido con el padre niño exorcista que nos está haciendo un cursito sobre este tema también dice que los demonios si algo les molesta es el gregoriano para que ustedes también se enamoren de los cantos gregorianos de la música católica hoy en día gracias a Dios el Señor ha levantado muchos ministros de adoración y de alabanza y en la medida en que nosotros vamos refinando el gusto por la música católica música espiritual católica pues en esa medida también vamos desechando tantos gustos musicales que a veces perturban el alma mucho cuidado mucho cuidado uno no puede yo respeto aquí voy a entrar en un terreno muy difícil porque yo sé que algunos van a levantar la mano y me van a decir no estoy de acuerdo con usted padre es decir mucho cuidado con un puritanismo porque tú y yo no somos protestantes tú y yo somos católicos y para el hermano católico no está prohibido escuchar música que llaman secular es decir si yo yo como católico puedo escuchar boleros yo como católico puedo escuchar canciones de salsa yo como católico puedo escuchar los ritmos tropicales digamos de la región o la música pero tengo que decir que cuando uno es una persona que está entrando en una vida espiritual una vida de santidad hay canciones o hay ritmos o hay cosas que ya me molestan porque incitan a la sensualidad porque incitan al alcohol porque incitan a la tristeza y entonces uno los va sacando pero mucho cuidado porque hay católicos que dicen es que yo ya no puedo porque a mí me prohibieron y yo ya no puedo escuchar una canción de tal cantante o yo no puedo escuchar mis amores no son miren yo estuve celebrando el día de la madre hace unos días con mi mamá y fuimos a un restaurante y estaba yo con mi hermana mis tres sobrinos mi cuñado éramos siete y nos sentamos a compartir los alimentos deliciosos por supuesto y estaban colocando una musiquita de esas músicas que escuchaban nuestros padres hace 20-30 años de Julio Jaramillo lo que es Milonga lo que es como lo llaman ayúdeme que yo creo que usted ha bailado mucho de eso Don Julio Fox bueno se me olvidó Paso Doble unos Paso Dobles unas canciones que a veces le dan a uno como sentimiento de la mamá pero ahí no hay pecado ahí no hay contaminación eso sí si uno para una botella de whisky y uno pone a escuchar vallenatos o música o música digamos deprimente o reguetones vulgares y todo eso pues eso no es propio del cristiano entonces lo que quiero decir es que la música espiritual me lo decía mi hermano Julio ayer en la medida en que uno se va enamorando más de Dios las cosas del mundo ya lo seducen menos eso es un signo de la conversión se enamora no más de Dios y las cosas las va dejando pero mucho cuidado con caer en el puritanismo cuando tú caes en el puritanismo ya tú quedas digamos de alguna manera empeñado y entonces quedas empeñado entonces a veces hasta tienes que empezar a ser falso y ser fariseo porque llegas a un ambiente y de pronto el ambiente es un ambiente sano un ambiente familiar un ambiente lindo donde no hay vulgaridad donde no hay pecado pero están escuchando por ahí cualquier cumbia o cualquier canción tropical y tú empiezas ahí a no saber bailo o no bailo me muevo o no me muevo canto o me integro o no me integro y terminas aislándote y terminas en vez de ser un signo de Cristo un cristóforo la luz de Cristo una persona alegre termina siendo un amargado les voy a predicar ustedes se van a dar cuenta en la novena del Espíritu Santo sobre lo que significa la verdadera alegría y nosotros como católicos debemos ser pues alegres como un fruto del Espíritu Santo no no estoy hablando de una alegría mundana pero la alegría de la naturalidad de la naturalidad Jesús me imagino que dice la palabra no lo digo yo no me lo estoy inventando Jesús se sentaba a comer a comer no es que fuera eso a comer con prostitutas y con pecadores y él no decía cámbiame la música pues y colócame aquí unos salmos no tenía que escuchar lo que ellos escuchaban y estar ahí para poderlo llevar para poderlo llevar a Dios nosotros también alegría gozo música espiritual yo quiero yo creo que ustedes están conociendo cada día más cantantes algunos preguntan y de una vez voy a resolver la pregunta muy duro porque sé que aquí también me puedo meter en problemas problemas muy graves pero voy a aventar padre cristian puedo escuchar canciones cristianas protestantes o no que quede muy claro en la liturgia de la iglesia es decir cuando vamos a celebrar la eucaristía cuando estamos celebrando oficialmente los sacramentos la música que se debe interpretar debe ser música compuesta por autores o cantautores católicos que quede muy claro que eso quede muy claro en la vida personal en la vida devocional en tu vida secreta privada si a ti si tú crees que ese tipo de música te puede ayudar lo puedes hacer en lo privado eso sí yo les pido a todos los que son católicos y que hacen parte de grupos carismáticos y que hacen grupo y que hacen parte de comunidades católicas evangelizadas que en los momentos de administración no tiene que ser la misa no tiene que ser la celebración de la eucaristía pero yo sí les pido a los ministros católicos a los ministerios católicos de adoración y alabanza que en las alabanzas y que en la adoración con la comunidad solamente y explícitamente escuchen y canten canciones compuestas por cantautores católicos la música cristiana de cantantes evangélicos pentecostales o protestantes la podemos usar a nivel personal en lo privado que quede muy claro porque también quedaríamos muy mal porque algunos dicen no tenemos que prohibirla en todos los aspectos no mis amores no mis amores algunos me dicen es que ellos no pues por eso digo que no la podemos utilizar en los sacramentos porque no hay canciones marianas porque no hay canciones eucarísticas porque ellos pues no tienen el amor y la devoción a la eucaristía pero yo no puedo no puedo porque sería ir en contra de mis convicciones censurar a hombres de Dios a mujeres de Dios que también a través del Espíritu Santo han compuesto hermosas canciones a Dios y que nos pueden servir en lo personal en la devoción personal a orar y acercarnos a Dios pero tenemos que apoyar y valorar mucho los nuevos y también los de siempre cantantes católicos que hacen un gran esfuerzo y que nosotros como deber tenemos que promocionarlos terminemos entonces con el último para el momento más especial el momento de la oración y el momento de la coronilla de la divina misericordia y el último me imagino que ya algunos están pensando y es como arma espiritual el ayuno decían recuerdo que en algún grupo carismático aprendí a decir que el cristiano que no ayuna el diablo se lo desayuna puede sonar un poco como humorístico pero es verdad la césil la disciplina el dominio de sí del que hablamos hoy en la novena es importante y por lo tanto en algunos momentos de la vida para vencer a Satanás para vencer las tentaciones del enemigo es necesario que ayunemos bueno viene el momento más importante invitar al dueño de todas las cosas por quien fueron creadas todas las cosas Jesús el Rey y el Soberano para nuestro ratico de oración para nuestro ratico de la coronilla de la divina misericordia hagamos oración de sanación por cada uno de ustedes que se ha reunido en este viernes para la oración que se ha reunido amado Jesús amado Rey de nuevo a tus pies si quieres puedes postrarte delante de Jesús allá en tu casa si quieres puedes humillarte delante de Él hoy estamos poniendo en práctica una de las armas espirituales que es la oración y junto con la devoción las devociones son importantes las devociones no las podemos tampoco sacar de nuestras vidas a veces algunas personas pueden de alguna manera criticar las devociones porque son repetitivas pero cuando las devociones son catequizadas como lo estamos haciendo en este espacio de la hora milagrosa oramos hacemos la devoción de la coronilla pero también estamos aprendiendo doctrina de la iglesia católica Señor Jesús aquí venimos de nuevo a postrarnos delante de Ti para ser sanados para ser liberados para vencer toda atadura todo ataque toda contaminación todo oprobio toda muralla que se ha levantado o que ha sido levantada por el enemigo para hacernos daño venimos Señor a aclamar sanación a aclamar liberación venimos ante Ti con corazón contrito de humillar para ser sanos para ser libres para ser transformados y regenerados por Ti aquí estamos Señor con el gozo de Tu presencia en nuestras vidas con la certeza de que nos escuchas y nos amas ven Señor ven Señor y no tardes hoy vamos a hacer la oración para sanar nuestro linaje familiar desde sus casas todos conmigo Padre Celestial vengo a Ti como Tu Hijo con gran necesidad de Tu ayuda tengo necesidades de salud física necesidades emocionales necesidades espirituales y necesidades interpersonales muchos de mis problemas han sido causados por mis propios fallos negligencias y pecaminosidad por lo que humildemente ruego Tu perdón Señor pero también te pido que perdones los pecados de mis antepasados cuyos fallos han dejado sus efectos en mí en forma de tendencias no deseadas patrones de conducta y defectos en mi cuerpo mente y espíritu saname Señor de todos estos trastornos con Tu ayuda perdono sinceramente a cada uno de ellos miembros vivos y muertos de mi árbol genealógico quienes me han ofendido a mí o a mis seres queridos de cualquier manera o cuyos pecados han producido nuestros sufrimientos y trastornos presentes en el nombre de Tu divino Hijo Jesús y en el poder del Espíritu Santo te pido Padre que me liberes y a todos los miembros de mi árbol genealógico de la influencia del maligno libera a todos los miembros vivos y muertos de mi árbol genealógico incluyendo aquellos que han sido adoptados y aquellos relacionados a la familia extendida de cualquier forma de atadura contaminante por Tu amorosa preocupación por nosotros Padre celestial y por la sangre derramada de Tu precioso Hijo Jesús te ruego que extiendas Tus bendiciones sobre mí y todos mis parientes vivos y muertos sana cada efecto negativo transmitido a través de todas las generaciones pasadas y prevé de tales efectos negativos a las futuras generaciones de mi árbol genealógico simbólicamente coloco la cruz de Jesús sobre la cabeza de cada persona en mi árbol genealógico y entre cada generación te pido que dejes que la sangre limpiadora de Jesús purifique las líneas sucesorias de mi linaje familiar envía tus ángeles protectores a que permanezcan a nuestro alrededor y apliquen tu divino poder sanador a todos nosotros incluso en las áreas de discapacidad congénita dale a los ángeles guardianes de los miembros de nuestra familia poder especial para sanar proteger guiar y animar a cada uno de nosotros en nuestras necesidades deja que tu poder sanador sea liberado en este mismo instante y que continúe mientras tu soberanía lo permita señor reemplaza en nuestro árbol genealógico toda esclavitud por una integración santa de amor familiar que haya siempre una unidad más profunda contigo señor por el espíritu santo hacia tu hijo jesús permite que la familia de la santísima trinidad inunde nuestra familia con su tierna cálida y amorosa presencia para que nuestra propia familia pueda reconocer y manifestar ese amor en todas nuestras relaciones incluimos en esta petición todas nuestras necesidades desconocidas en el precioso nombre de jesús amén como lo hemos hecho también ayer un ratito de silencio para que la presencia real de cristo llegue a tu familia para que jesús sane tu familia hoy es el día en que tú ahí en el chat empiezas a poner los nombres de todas las personas de tu linaje familiar muertas o vivas por las que tú quieres que a través de esta oración sean sanadas y liberadas sobre todo en ese linaje familiar y en todas las contaminaciones que han podido llegar a nuestras vidas inconscientes y conscientemente por los pecados que estas personas cometieron en silencio permite que Jesús te sale ojalá ojalá Amén. Tomamos nuestra camada, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. O fuente de vida insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. O sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creado del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió de los infiernos. Al tercer día, resucitó dentro de los muertos. Subió en los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados y los pecados del mundo entero, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor Jesús, contigo es muy bueno estar. Señor Jesús, contigo es apasionante venir a estar. Nos sentimos en casa, nos sentimos en familia. Todas estas personitas que están conectadas de distintos lugares con tantas necesidades, orando por Colombia, por el fin de la pandemia, por sus hijos, sus familias, sus necesidades. Personas clamando por la restauración económica, por conseguir un trabajo. Pero, Señor Jesús, ya nos tenemos que ir a continuar nuestra labor, nuestra briega. No olviden, hermanitos, todo lo que el canal de la Arquidosis de Manizales de YouTube prepara para ustedes. No olviden las misas todas las mañanas a las siete. No olviden que mañana transmitimos desde la Inmaculada, en honor a la Santísima Virgen María, preparando ya la fiesta de la Ascensión. No olviden también todos, la novena al Espíritu Santo, todos los guías, el pan de la palabra, el santo rosario por el fin de la pandemia. No olviden la hora milagrosa de la próxima semana. El lunes, el lunes es festivo en Colombia. Para que todos ustedes sepan que el lunes, pues tendremos la misa en la mañana a las siete y tendremos, por supuesto, la novena al Espíritu Santo, pero no tendremos la misa desde la catedral a las tres de la tarde. No tendremos porque en Colombia el lunes es, digamos, día festivo por la ascensión, por la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. No olviden ayudarnos con los velones, las personas que nos quieren ayudar para la celebración, ya llega la otra semana, la celebración de la Vigilia de Pentecostés. Estamos muy felices de poderlos acompañar, de poder hacer nuestro apostolado a través de la evangelización digital. Oremos. O Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y como siempre nos despedimos de nuestro Señor Jesucristo, mandándole nuestro beso de enamorados. Mándale el beso al Señor, despídete de Él. Si quieres le puedes poner esos corazoncitos o unas palabras de amor en el chat. Y así nos despedimos del Rey y del Soberano para encontrarnos de nuevo el martes en la hora milagrosa. Amén. 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 Amén.